Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy solo les voy a traer este mazo que ya lo he traído muchas veces al canal que es de Puerco junto con Zorro y Ardía. Me pareció interesante jugar este mazo a principios de temporada, más cuando estamos en 6300 copas, estamos en el puesto 339 del mundo si no esté mal, así que está bastante alto. Con este mazo llegué a este top, es cierto que estamos en principio de temporada y no tiene tanto mérito estar en este puesto a principio de temporada que cuando uno termina, pero bueno, eso les quería traer para que ustedes puedan jugar este mazo, puedan subir copas y lo de siempre. Así que espero que les guste este mazo, este video, ya saben que pueden dejar su comentario en caso de que tengan una idea para subir al canal, ya saben que tomo en cuenta cada comentario hasta que, hasta los insultos tomo, entonces cualquier cosa, idea que tengan pues nos lo pueden poner en los comentarios, ya saben que pueden dejar su like y suscribirse que es gratis y la verdad es bastante sencillo oprimir un botón. Así que espero que les guste este video y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Doctor, I feel dead inside I think it's my fucking time I think it's my fucking time I think it's my fucking time I'ma break your neck I think it's my fucking time I think it's my fucking time Yeah, it's your boy, shit Let's go Till 8am, sipping on some Hennessy Cruising down all day, I want my two-seat Spent a couple racks on some dope shit I got the boys lit and that's just what it is You wanna get inside But you gotta know the price I'ma take what's mine I think it's my fucking time I'ma break your neck I'ma take what's mine I think it's my fucking time I think it's my fucking time I never thought I'd feel like this Yeah Yeah Get it out Get it out Get it out